Sí, muchas gracias, presidente. Estamos hablando de un parque que ya en el año 2006 se le puso el nombre de Manito Gafotas, un parque muy querido por todos los vecinos de Carabanchel, asociaciones, Carabanchel Alto, Casco Antiguo, General Ricardo, todos estamos de acuerdo en ejecutar ese parque. Es cierto que han surgido todos estos inconvenientes, estas improvisaciones y que nos encontramos en un momento en el cual de un poco de impas. Había un proyecto y en el año 2014, en noviembre de 2014, ese proyecto ya se presentó, se presentó y se conocía, en la propia Junta Municipal de Carabanchel. Precisamente, me sorprende un poco lo que usted me dice, porque precisamente en el pleno del 19 de noviembre de la Junta de Carabanchel, el portavoz de Ahora Madrid, señor Nieto, me interpelaba a mí de que por qué el Partido Popular no había hecho el parque Manito Gafotas. Entonces, me sorprende mucho que teniendo esta información, su portavoz, señora Esther Gómez, concejala de Carabanchel, me interpela a mí por qué no lo había hecho el Partido Popular. Lo que yo quiero saber es por qué ustedes, y ahora sí tenemos una respuesta, no han cumplido su programa electoral, donde venía a ejecutar el parque Manito Gafotas. Porque viene aquí, no es que lo diga yo, es que viene aquí. Sencillamente es eso. Yo lo que les digo es que hay que trabajar y hay que apostar por hacer ese parque, señora Sabanés, porque indudablemente hay pocos espacios como este para hacer un parque perimetral en la ciudad de Madrid para que ayude a combatir la contaminación. Y en eso sí encontrará nuestro apoyo. Pero, por favor, no lo hemos encontrado ni en presupuestos ni en ningún sitio, ya que nos han dejado con cero euros de inversión en el distrito de Carabanchel. Intenten, por favor, que por lo menos haya algún euro, aunque sea en zonas verdes en el distrito de Carabanchel. Muchas gracias.